de esta lucha que con mucho cariño trajimos para la colonia y para todos nuestros vecinos los que nos alcanzan a escuchar. Después de esto tendremos una quema de juegos pirotécnicos que también gestionamos en el gobierno del estado. Asimismo, ya lo decía nuestro amigo Miguelón, igual le agradezco por su participación, ser parte del patrocinio, ustedes lo conocen, José Miguel Leal Cruz, para quien pida un fuerte y caluroso aplauso también nuestro DJ de Scala. Nos falta el aplauso para él, muchas gracias. Y desde luego los invitamos también a disfrutar con la sonora dinamita, con Erick Alamos. Esperamos, esperamos que todos los eventos de esta feria hayan sido de su agrado. A veces quisiéramos hacer las cosas mejores, pero desgraciadamente a veces no hay dinero. Y lo que sí teníamos es muchas ganas de seguir trabajando y bueno, nos seguimos. Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro presidente de comunidad. Por favor, fuerte el aplauso para este gran amigo Juan Manuel Domínguez de la verdad, esta bonita feria que nos preparó, está muy bien hecha Feria Tomatlasco 2014. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 18. 21. 22. 22. 22. 23. 43. ¡Gracias! ¡A nuevo! ¡Yo rudo, no es número uno! ¡Que me dé la mano! ¡Dale la mano! ¡Cómo 프�ps! ¡Muchas, dosas! ¡No me den sonido! ¡Muchas, dosas! ¡Lo SuENDE! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echame! ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale la playfa! ¡Echale! ¡Vanir! ¡Viva! ¡Viva!